El paño vino en la tienda Una manchita Una mancha de gallo Una manchita Una manchita Se ha vendido abajo O precio Porque se ha perdido su valor Se ha vendido abajo O precio Porque se ha perdido su valor O precio O precio O precio O precio O precio O precio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un día después te pido! ¡Vamos! ¡Un día después te pido! ¡Vamos! Vengan a la vida de mi, voy a ir a la vida Y vamos a hacerlo, vamos a estar Y yo también voy a ir a la vida de mi, voy a ir a la vida Y yo también voy a ir Tú dices que no te quieras, maldita yo no tengo ninguna Y yo también voy a ir a la vida de mi, voy a ir a la vida Y yo también voy a ir a la vida de mi, voy a ir a la vida Y yo también voy a ir a la vida de mi, voy a ir a la vida Y yo también voy a ir a la vida de mi, voy a ir a la vida de mi Y yo también voy a ir a la vida de mi, 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 voy a ir a ¡Gracias!